En Osorno, en lluvia de goles, el conjunto de Nublense de Chillán venció al cuadro de Osorno por 5 a 4. Este es el segundo gol, marcado por Luis Cerona, había inaugurado el marcador, gol que también vimos, Luis Aravena. Llega el primer descuento para Provincial Osorno, lo anota Mauricio Cataldo. 2 a 1 el marcador para el cuadro Chillanejo. Va a llegar entonces el 3 a 1 con Carlos Verdugo en esa buena acción. Ventaja para Nublense en la cuenta. Descuenta con tiro penal Mauricio Giganti. 3 a 2 el marcador, siempre en favor del equipo Chillanejo. Llega el tanto de la igualdad a través de Patricio Barahona y explotan los hinchas del conjunto Sornino, pensando tal vez en una victoria que a la postre no llegó, porque va a ser Freddy Lizama el encargado de establecer el 4 a 3 para el cuadro de Chillán, para el equipo de Nublense. Y luego, Naldo Géldres marcará el 5 a 3, partido ya liquidado en favor del cuadro de Chillán. Solamente el descuento de Marco Bolea a los 90 minutos sirvió para dejar las cosas 5 a 4 en favor de Nublense. 10 a 3.